Bien, en esta ocasión vamos a determinar el orden de reacción de lo que vendría siendo para el reactivo NO, o sea, óxido de nitrógeno, y para el reactivo hidrógeno. Los órdenes de reacción vendrían siendo aquel número entero, que en este caso sería representado por la letra A y por la letra B, que son esos numeritos que te indican qué tanto se modifica la velocidad, o sea, cómo varía la velocidad, al ese reactivo variar su concentración. Puede ser que algún reactivo, su aumento de concentración no varíe la velocidad, por lo tanto, en esta ecuación de velocidad no la vamos a observar, no va a ponerse, a pesar de que puede ser que exista como reactivo. Eso quiere decir que necesariamente no todos los reactivos van a estar en mi ecuación final para esta expresión de la ley de la velocidad. Entonces, comúnmente esto se hace de manera experimental. En algunos profesores, algunos, te dicen que puedes asumir que el coeficiente estequiométrico para cada reactivo es lo que puedes sustituir ahí, pero eso no es verdad. Tú tienes que comprobarlo de manera experimental. Entonces, comúnmente, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos de que nosotros hacemos diferentes experimentos, y lo que hacemos para saber cuál es el orden de reacción para cada reactivo, para saber si el orden de reacción es 0, 1, 2, lo que nosotros hacemos es que mantenemos la concentración de uno de los dos constante y vemos cómo se afecta la velocidad al variar el otro reactivo que no mantenemos constante su concentración. Por ejemplo, aquí podemos ver que el óxido de nitrógeno, este que está acá, la concentración en el experimento 1 y 2 se mantuvo, 0, 1, 0, 1, pero en el experimento 1 y 2 para el hidrógeno, la velocidad nos... Disculpen, la concentración no se mantuvo, la concentración varió. Como la concentración varió, vamos a observar algo en la velocidad. Si el valor se mantiene igual, quiere decir que no ha ocurrido nada. Eso quiere decir que este aumento en la concentración para el hidrógeno no hace nada. Pero en esta ocasión vemos que el valor es diferente al valor que había en el experimento número 1. Si yo quiero saber para el hidrógeno, entonces tomaría el experimento 1 y 2, porque se mantiene constante este reactivo y no se mantiene constante este reactivo. Si yo quiero saber entonces para el NO, yo tomaría el experimento 1 y el experimento 3 para observar qué ocurre en la velocidad del experimento 1 y 3 con respecto al NO, que fue que varió, tomando en cuenta que el hidrógeno se mantiene constante. O sea, para yo saber este numerito que está aquí, o sea, la representación de A y B, para saber si A vale 1 o si B vale 2, yo tengo que, por ejemplo, para el hidrógeno o para el NO, tengo que buscar cuál es la concentración que se mantiene constante y comparar entonces con el otro reactivo. O sea que si, por ejemplo, aquí NO se mantiene constante, el orden de reacción que yo voy a estar determinando va a ser del hidrógeno. Si acá el hidrógeno se mantiene constante, el orden de reacción que voy a determinar será el de el óxido de nitrógeno. Entonces te voy a enseñar una manera directa, que no necesariamente es la manera que te puede exigir el profesor, pero es una manera directa que te puede ayudar a interpretar y a saber de manera más rápida cuál es el orden de reacción. O sea, el número que va aquí, si es 1 o 2 o 0 o lo que sea, o el número que va aquí, si es 0, 1 o 2. Recordemos que si es 0, no se va a colocar al final en la ecuación de la ley de la velocidad. Entonces, fijémonos. Voy a colocar aquí A y voy a colocar acá B. ¿Bien? A, ¿para quién es? Bueno, A es para NO. Entonces, como es para NO, yo tengo que buscar que el hidrógeno se mantenga constante y que varíe el NO. ¿Dónde el hidrógeno se mantiene constante? En 1 y 3, para entonces evaluar las velocidades acá. Bien, entonces, fijémonos, es una manera directa. Lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Voy a poner en la parte de arriba el valor de la velocidad para el NO, como varió. Pero entonces la pregunta aquí es la siguiente. ¿Qué valor de velocidad pongo en esta división que voy a hacer tanto para A y para B? Que me va a dar el orden de reacción de manera directa y luego interpretamos y colocamos entonces el número acá. Fijémonos. Recordemos, para A, para A vendría siendo NO. No, o sea, ¿qué fue lo que pasó en este cambio en esta velocidad? Porque aquí se mantuvo constante. Entonces, siempre el valor que vamos a colocar en la parte de arriba será el último experimento. Por ejemplo, aquí es 4.92. Aquí voy a colocar 4.92. Y en la parte del experimento 1 fue 1.23. 1.23. Bien. ¿Por qué no coloco por 10 a la menos 3? Porque me da el mismo resultado colocar en la calculadora. Dividir 4.92 entre 1.23 a colocar 4.92 por 10 a la menos 3 entre 1.23 por 10 a la menos 3. Da lo mismo. Y en la B, para el hidrógeno, tengo que ver qué vario, cómo vario la velocidad. Manteniendo constante NO, que sería el experimento 1 y 2. 2.46. 2.46. Dividido entre 1.23. Si yo hago esta división, da 4. Si yo hago esta división, da 2. Entonces, ¿qué resulta? Recordemos que, de manera directa, ¿cómo yo puedo saber cuál es el orden de reacción? Cuando lo hago de esta forma, el orden de reacción no es el número que me está dando aquí. Es la mitad de este número. O sea que el orden de reacción para A sería 2. Y para B sería 1. Bien. Después que tenemos el número 2 y el número 1. Estos son los números que yo voy a colocar al final acá en mi ecuación de la ley de la velocidad. V es igual a K. Concentración de NO. ¿Cuánto vale A? A dice que vale 2. ¿Cuánto vale B? B dice que vale 1. Pero se sobreentiende y no se pone el 1. Entonces, al final, todo lo demás que yo voy a realizar los cálculos, se hace en base a esta ecuación de la ley de velocidad. ¿Por qué? Después me pueden preguntar cuál es la velocidad según ciertas concentraciones o me pueden preguntar también la constante según cualquiera de estos experimentos que aparecen acá. Entonces, esta es la manera directa de cómo te da. O sea que, por ejemplo, cada vez que te dé el número 4, realmente es 2. Cada vez que te dé 2, realmente es 1. En otro video voy a explicar cuál es la interpretación adecuada, para no hacer este video tan largo, de por qué cuando es 4 asumimos que es 2 y cuando es 2 asumimos que es 1. Recuerda.